La cartilla moral, hoy el texto más mencionado de Alfonso Reyes, tuvo una historia editorial muy complicada, que durante muchos años fue ninguneada. En 1944, Jaime Torres Bodet lanzó una campaña alfabetizadora. El entonces secretario de Educación Pública decidió encargarle una cartilla moral a Alfonso Reyes. Sin embargo, cuando el escritor entregó el texto, éste no se publicó. La cartilla moral no es un texto, digamos, de creación literaria. Es un texto ético, es un texto pedagógico, es un texto cívico. Podría llamarse también perfectamente cartilla cívica, yo creo que hubiera sido más apropiado, pero Reyes respetó la petición de Torres Bodet. En 1959, a la Capilla Alfonsina llegó un día Rosario Castellanos y un joven, quienes solicitaron hacer un tiraje del texto para repartirla entre los instructores del Instituto Nacional Indigenista. Veinte años después, al editar la obra completa de Reyes, la cartilla moral fue incorporada en el tomo 20. ¿Por qué señalo lo del tomo 20? Porque es el tomo menos literario, es el tomo filosófico. ¿Quién puede leer el tomo 20 de las obras completas de Alfonso Reyes? Solo los alfonsistas profesionales, de los que habemos algunos. Entonces, ahí empezó la larga historia de la cartilla moral. Ya estaba, digamos, a disposición de los lectores, pero tenía uno que ser un alfonsista profesional. Años después, la imprimieron en diversas instituciones educativas, hasta que Ernesto Cedillo, cuando estaba al frente de la SEP, propuso imprimirla y obsequiarla a los profesores. Se imprimieron 700.000 ejemplares. Era un paquete de 10 libros que se iba a regalar a todo docente del Sistema de Educación Público Nacional. Bueno, pues una comisión de profesores enviada por el sindicato, por la maestra, rechazó la cartilla moral. Dijo que era un texto fuera de contexto, anticuado, y que atentaba contra el Estado laico. Palabras más, palabras menos. La cartilla moral estuvo en la mesa de la discusión después de que AMLO la imprimiera y repartiera. ¿Pero qué contiene? ¿De qué nos habla Alfonso Reyes en este texto? Para muchos es anacrónico. ¿En verdad lo es? No puedo decirle libro, no puedo decirle artículo. Eran unas páginas que iban a acompañar a la cartilla alfabetizadora. Son una treintena de páginas divididas en lecciones y cada una de estas lecciones se refiere a un respeto. Yo creo que si bien no habla del chapo y estas cosas, esos principios no son anacrónicos. Esos principios son universales, son ahistóricos, atemporales más bien. Quiere decir que siempre va a ser bueno respetarse a sí mismo, respetar a los demás, respetar a la naturaleza. Yo no veo por qué la objeción de que es un texto anacrónico. Dicen que el mejor homenaje para un escritor es la lectura. Alfonso Reyes murió un día 27 de diciembre de 1959. A 60 años uno de sus textos sigue estando presente. Que el presidente imprima masivamente y la distribuya a través de la Secretaría de Educación Pública o de alguna otra institución federal, me parece correctísimo, me parece espléndido. Es un texto que a nadie le hace daño, a todo aquel que lo lea lo va a beneficiar. Hay ideas muy ricas, muy profundas, redactadas en la prosa de Alfonso Reyes, que es una prosa perfecta, de un equilibrio, de una sobriedad. Yo creo que sería una gran cosa que el mayor número de mexicanos posible leyera Cartilla Moral y además es una treintena de páginas.